Bueno amigos, aquí estamos en el capítulo número 8 de Sal Vintage Y el día de hoy vamos a minar, gente Sí, como lo oyeron, vamos a minar el día de hoy Salve, ¿cómo que vas a minar, chaval? Hay unas vendas, estas, bro Azufre, no, esta no es Hay una que es más sencilla, creo que es esta Mira, dos juncos y cuatro colas de caballo Esta es la más sencilla que hay Entonces, tengo que buscar cola de caballo y junco No, bro, me dan uno y estoy funado, qué asco Bueno, voy a necesitar cola de caballo Espero que no aparezca un lobo, eh Hola, Sergio A ver, chicos, me dijeron que donde había cuarzo Puede que consigamos buenos minerales, eh Salve, ahorraría este mundo por 20 dólares Sí, claro Es bastante, 20 dólares, con por favor Pero ojalá encuentre el borax Me vine hasta sin comida Hola, saludos, soy Oliver, un abrazo Tenemos 15 juncos, falta la cola de caballo ¿Dónde he de minar? El pico mío está un poquito... F, ¿no? Vamos a ver qué más hay acá Vamos a usar el pico de prospección Dos muestras más Una muestra más Conseguí el cobre A ver ¿Qué hay? Hay comita 0,4% absoluto Cantidad minúscula de hematita Y casiterita 0% No hay nada acá, eh Bueno, me llevo el cobre Ya está, me voy Acá no hay nada Necesito cola de caballo Dice 4%, 3.9% de cobre nativo Se supone que por acá hay cobre, ¿no? Ah, es que es de noche Madre mía, se me hizo de noche minando, bro Va a tocar correr, ¿eh? Ya hay una zona donde encontré plata Pero la plata solo se mina con bronce, bro Espero que no vayan a aparecer mis buenos amigos los lobos ¡Mire esto! ¡No! Agua, bro Bueno, no pasa nada Sí pasa Porque es que no tengo palos Bueno Toca caminar totalmente a ciegas No veo nada Ay, este juego, bro La verdad Por ahí ya escucho el baullido de los lobos Estoy lejos de la casa, ¿eh? Miércoles ¿Y ahora? A ver, tengo un cuchillo, ¿verdad? Estoy agarrando hierba, gente Necesito demasiada hierba En Minecraft si te quedas sin antorcha Sigues viendo, ¿cierto? Qué vintage story Es más realista, ¿eh? Ok, lo tengo ¿Qué tengo? Una cama Ok, estoy en la cama ¡Vamos! Vamos, cinco de la mañana Vamos, Willy Ahorita voy a experimentar con materiales en el creativo Para hacer el bronce Tronco de pino Tronco de pino Cobre No puede ser, me enfermé Bueno, me enfermé Esto es algo extraño, ¿no? No sé ni cómo llamarle a esto Lo bueno es que cuando matas a un monstruo de estos Te da como un respawn, ¿sabes? No se ponían en el lago ¿Esto qué? Tronco de pino El lecho águila Esta es la cola de caballo, creo A ver Cola de caballo, gente ¡Eh! ¡Viene! ¡Viene! No, me va a matar Corre Corre, corre, corre Me persiguen ¡Eh! ¡Aparece! Aparece enfrente Miren, acá hay otro No, bro Ya había encontrado un mogollón de cola de caballo, ¿eh? Ya sé dónde está la cola de caballo Ya lo vi en el mapa No puede ser, bro Es que cuando todo está tranquilo Aquí en el vintage Cuando todo está en paz Viene la locura, ¿eh? Es que yo flipo en canelas, la verdad A ver si hacemos una especie de trampa Míralo, míralo, míralo Ahí viene Ahí viene, este cayó Espero que me dé la tuerca, ¿eh? Nah, bro Un pedazo de hilo El bosque donde hay mogollón de cola de caballo Es... Este Tengo que ir a regar las plantas, chicos Aquí estamos en el bosque de la cola de caballo Voy a agarrar mogollón, gente Mogollón Creo que si lo pongo así, ya está, ¿no? Ahí estamos Entonces, ¿qué es esto? Estos son curaciones Yo me la pongo así Y miren, me cura la vida, bro Y cura bastante, ¿eh? Cura muy bien, la verdad ¡Ay, bro! Madre mía, me asustó, bro Brasil lo sacaron, ¿en serio? ¡En penaltis! ¡No, bro! ¡Qué sorpresa tan loca, bro! Brasil fuera del mundial Impresionante Ya está, bro Argentina ganador del mundial, ¿eh? No hay de otra Uno a uno y perdió en penalti La locura Ya se va a hacer de noche, bro Tronco de roble, ¿eh? Miren, este bosque también hay tronco de roble, bro Este bosque está chetado, ¿eh? Tronco de roble es para hacer tanino, gente ¡No, bro! Demasiada madera soltó este árbol Voy a agarrar todo lo que pueda, ¿eh? Porque con esto se hace el tanino ¡Vámonos! Corriendo como loco, ¿eh? Ese bosque me encanta, ¿eh? Ese bosque está encantador, chicos El tronco de roble sirve para hacer esto, chicos Miren, tronco de roble Para hacer tanino fuerte o débil Eso está buenardo porque ahorita voy a poner a hacer un mogollón de tanino En la mañana voy a poner a hacer mogollón de tanino ¡Uf! Tengo de sobra, bro, para hacer tanino, la verdad Dos baldes y me voy a llevar todo el... Todo el roble, ¿eh? Bueno, todo no Yo creo que con esto es suficiente Se supone que si tiene 20 Puedo poner 2 Si cierra la tapa Ah, mira, si cierra, bro Que cada... Espérate Espérate, espérate Porque... Madre mía Así podemos hacer mogollón de tanino A ver Mira, tenemos 50 litros de agua Quiere decir que caben 5 troncos, ¿no? A ver 5 5 por 50 Se convertirán en 50 litros de tanino débil Después de 24... ¡Uy, bro! ¡Uy! Voy a tener tanino débil Para... Para... Para tirar para el cielo, ¿eh? Perfecto Aquí hay un mogollón de litros de tanino, ¿eh? Ojalá encuentre el boras, bro Bro, menos mal que ese roble Me soltó roble Pero hasta decir ya no más roble ¿Qué es tanino? Tanino es la aleación entre agua y madera O sea, es un líquido que sale Entre la aleación de agua y madera Y es lo que estamos haciendo Ahora, la pregunta tuya puede ser ¿Para qué se usa el tanino? Ya te voy a explicar Necesitar para preparar cuero Para poder hacer la armadura Ya está Tenemos un mogollón de tanino ¡Uh! 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 24 horas voy a tener una cantidad de litros de tanino Que van a flipar, ¿eh? ¡Mire, gallano! ¡Mi siembra! A ver si... A ver si revive Creo que puede revivir, ¿no? ¿Será que si le echo hueso revive? Vamos a intentar echarle hueso A ver A ver si le echo hueso y... Y revive, ¿no? ¿Este ya tiene fertilizante? Están mu... Tienen fertilizante y ya están... No le puedo echar No le puedo echar a las que ya están secas No sé si están muertas Pero esto es lo que más quiero yo Esto es literal hilo ¡Uh! Esa insanidad, mi loco Hola Steven Miren, acá Acá yo estoy haciendo también tanino Ah, miren Acá ya tengo tanino débil Acá tengo tanino débil Puedo hacer acá un tanino fuerte Ahora que lo pienso O estas dos de... Vamos a hacer tanino fuerte acá Para tenerlo Lo que te iba a decir Tanino fuerte lo necesito mezclar Con la piel preparada esta raspada Y para la piel raspada grande Necesito el tanino débil Necesito el tanino débil ¿Ves? Pero para hacer esta piel Voy a necesitar el borax Que es el que no consigo en el mapa El pedazo de borax Este borax Ah, necesito hacer cuencos también Porque con los cuencos Voy a necesitar sacarle a los barriles Las cantidades exactas que voy a utilizar Para hacerme las mochilas más grandes Ya tengo cuenco acá, ¿eh? Vamos a ponerlo acá Ah, mira, sí Ah, ya se llenó Básico para ovejas Muy aceptable para cerdos Va a ser más comederos Cuatro comederos, a ver Madurará en dos días Este está casi listo, ¿eh? Ah, mira, este está maduro ya Maduro Ah, mira, ya hay varios maduros ¿Quita cuánto? Ah, pero es que... Uf, se quita bastante, ¿eh? Ah, mira, lo llené Quita de diez, ¿eh? Ah, se puede llenar Lo que pasa es que quita de diez, bro Y bueno, amigos Hasta aquí el video de hoy No olviden suscribirse No olviden darle al like No olviden compartir, comentar Y no olviden que nos vemos En un próximo video Chao Y todo